Es importantísimo que se crean en estos espacios donde están todas las asociaciones, donde participamos la asociación sin proteger. Nos gustaría, en una semana, que participaran mucho más asociaciones que nuestros colectivos, porque el fin que queremos tener es tener más visión, que los españoles nos vean más, que sean conscientes de que es una comunidad que aportamos. Entonces, bueno, participan en estos eventos porque les mostramos nuestras inquietudes, nuestro pueblo, nuestra comida, que eso hace que enriquezca también la comunidad española. Es importante siempre caminar hacia abrazar las culturas de otras personas, porque bueno, siempre eso te va a dar una amplitud de miras y te va a enriquecer como persona, tanto cultural como, bueno, incluso lingüísticamente. Y bueno, es importante sobre todo que la gente que viene de fuera no pierda sus raíces y las mantenga y nos las enseñe, porque muchas veces es desconocimiento. Es importante que nosotros también, tal y a los españoles, como nosotros cogemos, muchas cosas, porque nosotros no venir para solo cogemos, también para darlos. Y me gusta escuchar sus mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones, oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. A ver si cantamos todos. Generalmente cuando hacen estos eventos y cuando las personas españolas se acercan a recibir información, es verdad que percibimos que somos las culturas que les gustan, que les interesan por las cosas de los otros países. Por lo menos ahora mismo, si nos presentamos en variación, la gente estaba muy encantada con la música de México y sí vemos que la gente española es muy fascista, o sea, nos acepta. Nos acepta y en realidad son los que pretendemos que nos acepten, porque en realidad somos personas comunes y corrientes, sencillamente que nacemos en otro país. Asturias, históricamente, somos emigrantes. Nosotros no podemos olvidar que fuimos los primeros que tuvimos que irnos. México tiene una gran población asturiana, Cuba tiene una gran población asturiana, Venezuela incluso. Entonces, bueno, creo que es importante porque también nos puede recordar un poco lo que nosotros tuvimos que vivir en un pasado, nuestros antepasados, y lo que puede volver a repetirse, como está pasando con la gente joven, que no nos queda más remedio que a lo mejor intentar encontrar en otros países, con otras culturas, soluciones laborales. Y es importante que veamos el esfuerzo y lo difícil que es a veces cuando no se nos abren los brazos a ello. ¡Gracias!